Colectivo de elegancia a mí, los chamatitos hooligantes a huevos La máquina del huevo Usted va Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, muévete Móndale magia, magia Los chamaquitos elegantes Se me cayó Me cayó el La Disco más se formó el relajo Veía un par de gatas que perreaban hasta abajo Unas nenas van lento y perrean de lado a lado Y se ponen coquetas, pues aunque le esté mirando Un combo de amigas que se visten sexosas Que son muy atractivas, por cierto son bellas cosas Unas son adictas, las otras pegajosas Uno al solo vacila, ni otras son peligrosas Cuanta gata, 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 gata loca Cuanta gata, 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 guanta, gata loca Y nos en busca de hombre y otra perro de moda Cuanta gata, 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 gata loca Una son de grita, quiero parla de bailar Una son de grita, quiero parla de bailar Y una son de grita, quiero parla de bailar Quino una cienguita que me pongo a arrebatar Una solterita que no para de bailar Quino una cienguita que no para de bailar Quino una cienguita que no para de bailar Tira pa'lante, mami, que aquí es maleante Dos cosas arrebatado con su tic interesante Que si tú eres soltera, anda más, tira pa'lante Y si tú eres casada, mami, no hay que preocuparse Siempre que ella baila, no la pierdo de vista Si la veo en la disco, voy pa' allá pa' la conquista Se pone bellaquera, cosa rompe la pista Yo quiero una gata que se envolva y no se resista Los chamaquitos elegantes Colectivo la elegante Tú sabes cómo es DJ Taquito Mix Suénalo papá Si se trata de componer Se trata de saber interpretar Yo sí sé Se trata de componer 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 Se forma la barranda con un par de gatas, saque el tequiliponte, mami que usted no es santa. Se forma la barranda con un par de gatas, saque el tequiliponte, mami que usted no es santa. Bágalo 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 Bálalo Básalo 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 Bágalo Básalo 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 Y gana Su perro Tu pérdida Es tienes goカ Básalo Si Amo este tener Todos sí, para que nos digan envidia Colectivo la elegancia a mí, los chamaquitos elegantes